¡Bambi! 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 ¡Quién allá está aún las salas! ¿Quién lo salta a un nación? 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 ¡Bravo con Maldito! ¡Ultra Sliberi! ¡Vista! ¡Vu! ¡Occhio! ¡Occhio! ¡Avete preso un gol! ¡Vive un gol! ¡Vive un gol! ¡Vive un gol! ¡Viva un gol früher! ¡Viva un gol aquí! ¡Viva un gol! ¡Viva un gol! ¡No le v讚! ¿Primo? ¿Qué haces aquí? ¿Estás en los palos? ¿Estás en los palos hoy? ¡Bravo! Video y foto, foto y video, díte lo que quieras Todos y dos son, todos y dos juntos, mira, juntos ¡Bravo, bravo! ¡Fate pure de cimioti! ¡Papete que cominciana! ¡Simon! ¡Papete, apete, poni! ¡Papete, poni! ¡Papete, poni! ¡No, no, no, no! ¡Bisogna a poco di steguare, no! ¡Basta que la fia fissa! ¡Boni, bambi! ¡Boni, bambi! ¡No, no, no, no! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Valtixe! Steve! Valtixe! Valtixe! ¡Valtixe! Valtixe! Valtixe! ¡Bravo! 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 ¡No! ¡No se lo sa! ¡No se lo sa! ¡Tutto bene! ¡Un gran foco! ¡Un gran foco! ¡Inocchio! ¡Va verlo! ¡Cavoli! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dipiù! 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 ¡No! ¡No si bastai invece! Cioè ma il ginocchio se uscirlo lo senti andando fuori eh! L'ho sentito proprio uscire eh! Cioè che ha fatto una botta allucinante! Buone, forza ragazzi! Solo che mi alzo! Ok! Grazie! A posto, a posto, a posto! Non te che ha più età? No! Due mesi fa in uno scontro qua, me l'hanno girato! Due mesi fermo, ho detto no a fuori perché questo è operato! Io ho fatto già una ricostruzione! Eh! 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 Mamma! Mi ha preso la roba! Bomba grande! Eh! 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 Eh!